¡Suscríbete al canal! Premiando su fidelidad, así que se suscriben, quedan inscritos en todos nuestros sorteos, además de eso van y activan la campanita y cada vez que tengamos sorteo, YouTube les va a avisar, van a saber cómo es el sorteo, cuándo, qué se pueden ganar, cómo participar y además de esto, cada vez que saquemos también un video, ustedes estarán enterados y no se perderán nada del contenido de la mechita. Ahora, háganlo, no desaprovechen la oportunidad, también compartan el canal, apóyennos para que sigamos creciendo, ya casi llegamos a los 20 mil, imagínense, por algo será. Y también, recuerden, seguir nuestras redes sociales, las encuentran todas en la descripción del video. Ya les cuento más, recuerden nuestro patrocinador, Tienda Pasión Americana, donde encuentran todo, todo lo de la América. Bueno, muchachos, les cuento, entremos en materia, importantes noticias. Ayer se confirmaron durante el día dos refuerzos que llegarán a la América a presentar exámenes médicos hoy y a firmar su contrato. Muy, muy, muy importante. Esos dos refuerzos son Schneider Mena, que viene del pasto, y también el jugador Daniel Mosquera, procedente de la Universidad de los Andes en Venezuela. Ok, les voy a contar quién es cada uno, para que los conozcan. Schneider Mena es un jugador que tiene 24 años, en el caso de Mosquera tiene 22, pero vamos a revisar juntos las hojas de vida de estos dos jugadores, que seguramente se sumarán y se vestirán de rojo. Bueno, empecemos con el primer jugador, que es Daniel Mosquera. Daniel Mosquera es un jugador que ayer empezó a comentarse, empezó a salir el rumor entre varios periodistas. Primero fue Julián Capedra, luego Felipe Espinal y por último Petiso Arango, damos el crédito en un live que tuvo en la noche, y se vestirá de rojo. Su última temporada la disputó, como les comentaba, con la Universidad Central de Venezuela, y en ese país hablan maravillas de este jugador. Un jugador que mide 1.80, ya estuvo en el Barranquilla en el 2018 y 2019 en el torneo Betplay, 2021 Universidad de los Andes en Venezuela. Disputó 22 partidos oficiales, anotando 9 goles y 3 asistencias. Durante este 2021, viene con ritmo, ha jugado buenos partidos. Las estadísticas, pues en los 3 años, de pronto 11 goles, a unos no le dicen, no, es un goleador o algo así, pero hay que tener en cuenta también que es un jugador muy joven, de 22 años, y realmente este jugador termina siendo una apuesta. ¿Ok? Termina siendo una apuesta. Entonces, también hay que tener en cuenta esa situación. Es un jugador apuesta que llegará a la América, tiene 11 goles, como les digo, 40 partidos profesionales, tuvo una gran campaña en Venezuela, y con el Barranquilla, que es filial del Junior, pues solo anotó dos goles en dos temporadas. Entonces, tendremos que ver, los comentarios sobre el jugador son buenos, como les digo, desde Venezuela. Tendremos que ver cómo le va, es centro delantero, buen lomo, dicen que va bien al juego aéreo, y bueno, llegará a la América, en calidad de préstamo, con una opción de compra del equipo venezolano. Ya, eso comentaba también Felipe Espinal. Damos el crédito a todos los periodistas. Pasemos al siguiente, es Neidermena. Es Neidermena, si es un jugador, digamos que más conocido, ya con más rodaje, jugador de 24 años, ya, jugador que estuvo en Pasto en su última temporada, ya, y que también estuvo en Correcaminos, en Patriotas Boyacá, en Jaguares de Córdoba, puede jugar de extremo, de volante, en algunos momentos, en el Pasto lo hizo de lateral, ok, de lateral, cuenta con unos 78 de estatura, unos 78, como les digo, 65 kilogramos, ok. Digamos que no es un jugador que marque tantos goles, inclusive en Pasto, en su última temporada, no marcó goles, estuvo en Correcaminos, como les digo, en el ascenso en México, y es un jugador que jugó 41 partidos con Pasto, o sea, también un jugador que viene con buen ritmo, con una capacidad de desborde muy buena, mostrada en Pasto, veloz, y además de eso, generador de juego ofensivo. Ese jugador, lo comentó Pipe Sierra, incluso a Pipe le comentaban, también Mantilla, otro periodista, que el jugador desde hace rato quería llegar a la América, y que se le cumple un sueño, él quiere jugar en América. Entonces, el papel más destacado de Neyder Mena fue con el Pasto el año pasado, porque tuvo la continuidad que de pronto no tuvo en otros equipos, ya, es el año donde Más ha jugado, en Correcaminos fue el segundo año donde Más jugó con 20 partidos, en el 2019-2020, debutó como profesional en el 2017 con Jaguars de Córdoba, ahí jugó 10 partidos, 4 como titular, en 2018 estuvo en Patriotas, solo tuvo 8 juegos, y a mitad de año de ese 2018 se fue a Correcaminos, al Ascenso Mexicano, como les comentaba, donde jugó otros 32 partidos en total, desde esa mitad de año hasta el 2020, y recayó en Pasto, donde se ganó la titular por sus buenas actuaciones. También muy buenos comentarios, a diferencia de Mosquera, este jugador es una realidad, ya, derecho, y es importante que América ahí gana un jugador que es polivalente, polifuncional, que le puede servir, o le servirá al profesor Osorio para jugar en diferentes posiciones, ya, en Transfermar aparece con un valor de 550 mil euros, ustedes saben que siempre me gusta darles ese dato, y bueno, hoy estarán los dos jugadores haciendo sus pruebas médicas y firmando su contrato. Como podemos ver, muchachos, en América, el tema de contratación, aquí vemos a nuestro patrocinador, para que no lo olviden, Tienda Pasión Americana, encuentran todo lo de la América, todo, lo buscan en Facebook y ahí piden, mejor dicho, ya nos están vistiendo a nosotros también en Tienda Pasión Americana, y nos van a ver con indumentaria de este patrocinador, en nuestra transmisión de mañana, América en Vigada del Pascual, donde vamos a estar. Y les decía, América contrata realidades, apuestas, pero esperaremos, y como les he dicho, vamos a apoyar a todo el que llegue, el que se ponga la roja, todos vamos por el objetivo, que es la estrella 16, ganarnos esa copa, de play y ganarnos esa sudamericana. El fútbol no es de nombres en el campo, es de hombres, de ganas también. Y en América hay jugadores que yo considero tienen capacidades y cualidades técnicas que pueden apoyar a otros. Entonces, el todo es que tengamos un equipo, una idea de juego, y bueno, esperar a estos dos jugadores a ver qué es lo que van a mostrar. Muchachos, y con todo el apoyo, quiero leerlos, sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Les gustan estas dos contrataciones? ¿Han visto hogares de Indervena? ¿Conocen algo de Mosquera? ¿Cuál de los dos les gusta más? ¿Sigue esperando América el tema del volante ofensivo del 10? Esperando a que se confirme. Y bueno, a todos los leeré. ¿Les han gustado las contrataciones de América hasta ahora? ¿Van por el Pascual mañana? Bueno, hay que ir, hay que acompañar al equipo. Sus comentarios respetuosos, ahí en la cajita de comentarios. Recuerden, si les ha gustado el video, regalarme un like. Si no, un dislike, no hay problema. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras. En Facebook, grupo y página de América de Cali, la Mechita. Twitter, arroba la Mechita11, arroba Jairo Láctez. El grupo para hinchas de la América de Cali, de mi amigo Mauricio Rivera, que también está en Twitter, en Twitter, en Instagram, perdón, y en Facebook. En Instagram es el grupo para hinchas de la América de Cali también, o hinchas para la América de Cali. Y también en Facebook encuentran Cruzada Escarlata de Yayita, WhatsApp, grupo Cruzada Escarlata, y el WhatsApp, el grupo Pasión de un Pueblo de Alejo. Muchachos, tienda Pasión Americana, patrocinador de la Mechita, no lo olviden, por Facebook sus pedidos. Les mando un gran abrazo, y otros dos que se suman en América, y esperemos que desde mañana, América le empiece a romper. Un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.